Y para completar el desafío de fabricar armas mecánicas con piezas mecánicas, una vez ya hemos roto los autobuses, trailers, tractores o caravanas que hayamos hecho, cogemos sus piezas, nos venimos al inventario, seleccionamos el arma y en fabricación vamos a utilizar esas piezas de mecánica que hemos cogido para fabricar el arma. Y así tendríamos el desafío completado, siempre y cuando lo hagas tres veces. Si te ha gustado este vídeo y es la primera vez que ves mis vídeos, suscríbete a mi canal, déjame un fuerte pulgar arriba que yo me dé cuenta y nos vemos en el siguiente vídeo.